hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era tron hoy tengo que hablar de tron porque si yo tuviera un amigo como tron fuera el peor amigo que yo tuviera porque tron no deja de demostrar que ser una persona baja sucia es déspota racista y un intolerante nuestro querido presidente como muchos ustedes saben muy probable ninguno lo sepa o muy pocos lo saben porque como son fanáticos de tron los que no son fanáticos de tron si lo sabemos ayer el presidente tron mandó uno de los tweets más denigrantes que se han podido mandar por una persona pública de esa envergadura porque lo quiero recordarle a ustedes que cuando tron manda un tweet lo está mandando a nombre de todos los norteamericanos porque tron lo elegimos lo elegimos aunque yo no lo elegí pero lo elegido la mayoría para ser el presidente de los norteamericanos y cualquier cosa que haga escriba diga tron es el nombre del pueblo norteamericano y ayer no sé si decirle señor yo creo que señor no puede ser yo creo que mira con todo el respeto que se puede merecer pero para mí él la mierda de donald trump porque fue lo que se merece cuando él escribió esos tweets tan 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 denigrante hacia dos personas que en un momento determinado eran sus amigos si a sus amigos solamente porque sus amigos están diciendo cosas que pueden ser verdad o mentira pero es lo que le toca aguantar porque el presidente y él dice esas cosas de sus amigos que puedo esperar que diga de mí o de nosotros lo que puede esperar lo que no ha dicho porque ya lo ha dicho por eso le digo es mi presidente siento que es mi presidente pero no hay presidente yo en el tiempo que llevo en eeuu he visto presidentes que no me han gustado otros que si me han gustado me gustó obama no me gustó bus y así me pero tron es lo más cochino que hay lo más sucio lo más denigrante que puede estar pasando en estos momentos o en estos últimos tiempos por la casa blanca porque cuando tron dice lo que dice de esa de esa señora periodista y el esposo es algo que no sé es inverosímil lo que está haciendo tron desde la presidencia desde la presidencia inverosímil es algo que no no sé no 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 lo puedo porque es como que el fuerte del aula le haga bullying a un niño de tres años porque ese es el nivel que tiene nuestro en estos momentos donatrón tiene todo el poder del mundo y él está haciendo bullying a los periodistas solamente porque no le gusta lo que están diciendo ese es el de hay periodistas buenos y periodistas malos pero cuando un presidente se toma su tiempo para contestarle y de la forma que le contesta a un periodista es porque un presidio es un presidente mediocre yo jamás escuché a obama y mira que se le dijeron barbaridad a obama yo jamás escuché a bush mira que se le dijeron barbaridad a bush y así pudieron mencionar muchos presidentes y jamás yo escuché que dijeran esas barbaridades y esos ataques personales lo peor que no puede estar pasando en este país es tener a ese cochinio asqueroso que tenemos de presidente o sea ya para mí yo lo respetaba aunque no me gustaba pero ya no es digno de mi respeto no es es capaz de tratar a los que hasta un momento determinado eran sus mejores amigos o sus amigos o con personas con quien compartía y porque ahora esas personas están diciendo cosas de la presidencia él tiene que decir todas esas cosas que ha dicho yo no voy a repetir lo que ha dicho porque a mí me gusta dejarle de tarea a ustedes que lo busquen los tweets de ayer que él les mandó a los dos periodistas para que ustedes vean qué cosas más denigrantes cosas que desaprobó los mismos republicanos los demócratas y la mitad de este país no la aprueba porque da vergüenza tengamos a este presidente tan sucio y cochino que ya no merece mi respeto si te gusta bien sino también que no hay más nada siempre digo lo que pienso siempre digo lo que pienso siempre digo lo que pienso pero la verdad es que sí